Luego de pelearse con Verónica Castro por un hombre, Felicia Mercado busca arreglar las cosas con ella. La actriz Felicia Mercado reveló que vivió un altercado con Verónica Castro hace varios años atrás por un hombre y por ello nunca más volvieron a tener contacto aunque asegura todo se debió a un malentendido. Ya pasó mucho tiempo y no tiene caso tener conflictos a estas alturas de la vida por algo que pasó hace tantos años por algo que la verdad no pasó. Nosotras peleamos porque ella pensó que le había quitado el marido bueno al papá de uno de sus hijos y la verdad no. Lo conocí en una fiesta y de ahí nunca más lo volvía a ver. Explicó pero al cuestionarle sobre si el pleito se debió a Manuel el loco Valdés lo negó y se refirió al otro lo que hizo pensar a más de uno que se trató de Enrique Niembro aunque la actriz no lo confirmó. Mercado aseguró que por este motivo se sorprendió al saber que Verónica podía haberse casado con Yolanda Andrade. Estoy igual de sorprendida que ustedes de verdad. Por último la actriz aseguró no ser conflictiva y que por tal motivo le gustaría limar asperezas con la Vero Castro. Me encantaría suavizarlo y además ella ha tenido otros problemas ya. Entonces yo no sé si yo ahora venga al caso o no pero si se nos da la oportunidad y se presenta el momento claro con mucho gusto la enfrento.